La desaparición de dos personas en el Valle del Yabarí puso el foco en esta área estratégica para el narco en la Amazonía brasileña. Cuando se los vio por última vez en la mañana del domingo 5 de junio, el periodista británico Don Phillips y el experto en grupos indígenas Bruno Pereira navegaban por el río Itacoaí. El lugar está cerca de la segunda mayor tierra indígena de Brasil, con una población de 6.300 personas de 26 pueblos, 19 de los cuales viven completamente aislados. En los últimos años la región ha sufrido un aumento de criminalidad que, según fuentes consultadas por la AFP que trabajaron en la región, se debe a una fiscalización más laxa del Estado brasileño, aprovechada por el narcotráfico y por otras organizaciones ilegales de pesca, minería, caza y madera que operan en las tierras protegidas. La región de la Amazonía siempre se ha presentado como un espacio privilegiado para las acciones del crimen organizado. En primer lugar porque se encuentra en una ubicación geográfica estratégica próxima a los principales mercados consumidores, alias productores de cocaína, Colombia, Perú y Bolivia. Y en segundo lugar porque la dinámica de la naturaleza, el bosque, los ríos, contribuyen en cierta forma a la conexión que se da por los ríos, como también al propio camuflaje de la droga transportada. Los pueblos indígenas han enfrentado crecientes amenazas e invasiones de grupos criminales. El experto Ayala Colares indicó que, desde la década de los 90, los narcotraficantes han apostado por las vías fluviales de la región para transportar droga, principalmente cocaína de Perú y cannabis tipos canqui marihuana de Colombia. Y agregó que el tráfico creció sustancialmente en la última década. Ya no se puede entender más a los delitos medioambientales como algo disociado, por ejemplo, del tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque las facciones pueden tener relaciones multidimensionales y son muy complejas, ya sean grupos que trabajan con el tráfico de madera o con el tráfico de drogas o con el contrabando de mineros, por ejemplo, y por tanto estas rutas a veces se solapan. El presidente Jair Bolsonaro asumió en enero de 2019 con la promesa de desarrollar la Amazonía, un territorio, según sus palabras, ocupado por indios pobres en tierras ricas. El mandatario cambió la dirección de la Agencia Gubernamental de Asuntos Indígenas, la FUNAI, y colocó a cargo del sector de tribus aisladas a un pastor evangélico, acusado por activistas de ignorar los intereses que debería defender. Desde el primer día de este gobierno hemos sufrido ataques a la agenda indígena e indigenista. El primer acto fue el primer día del gobierno desmantelando la FUNAI, quitando la demarcación de las tierras indígenas de la FUNAI. La base de la FUNAI, ubicada sobre el río Itacuay, fue atacada a tiros en varias ocasiones en los últimos años. El propio Bruno Pereira, que como experto de la FUNAI ayudaba a indígenas a organizarse para defender su territorio, había sido amenazado por madereros, mineros y pescadores que intentaban invadir tierras protegidas. La FUNAI Gracias.